¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de la sala de entrenamiento de Ketofita Academy en donde vamos a terminar nuestra serie de brazos de Goku nivel experto. Así que si ya estás aquí es porque tus brazos están alcanzando su mejor nivel. Vamos a empezar con Jumping Jacks. Vamos a poner un poco de velocidad. Así que quiero que sean muy intencionales porque acá tienen que darlo todo. ¿Listo? Vamos. Vamos. Vamos a poner un poco de velocidad. Cuidado con la lámpara. Ok, descansamos 50 segundos. El siguiente ejercicio es mucho tirativo en la pared. Así que voy a poner una pared y una flor de almas. Vamos. 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 Vamos, respire. Siguiente ejercicio, vamos a hacer dips, vamos a necesitar 2 sillas, ponemos las 2 sillas, miramos una otra, vamos a calcular la distancia para que quede los pies. Siguiente ejercicio, vamos a calcular la distancia para que quede los pies. Siguiente ejercicio, vamos a hacer cons laterales. Nos ponemos en esta posición, vamos a llevar las espaldas al piso, vamos a hacer un movimiento circular con los brazos, cambiando la posición de las piernas. Marcamos en el lugar, volvemos a hacer lo mismo, limitando un fin. Vamos. Levanta la cadera cuando saltes, que las piernas sean las que te guíen. Vamos. Vamos. 5 segundos. 5 segundos. Último. Eso es. Vamos. 5 segundos de descanso. Vamos al último ejercicio, vamos a hacer puchas, pero con agarre de diamante. 5 segundos. Perfecto. Último. Vamos. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigan que queda poco! Cinco segundos En ayuno esta rutina es Matadora Así que si lograste llegar hasta el final ¡Restrales! Esta fue la rutina de expertos En brazos de Goku Nos vemos la próxima ¡Chao!